Hola que tal gente de YouTube, el día de hoy les vengo trayendo una triste, impactante y un tanto suopeciada noticia y es que un bebé cae por una de las ventanas de un crucero y los padres culparon a la empresa Hace unos días los medios internacionales estremecieron al informar que un bebé de 18 meses perdió la vida luego de caer por una de las ventanas del barco Freedom of Disease y el cual había llegado a Puerto Rico De acuerdo con los testigos la pequeña habría caído de una altura aproximada de 11 pisos Ahora a días de la polémica los padres de la menor decidieron romper el silencio y hablar sobre lo que pasó realmente y es que en un principio se dijo que uno de los abuelos había tenido la culpa pues jugaba con la pequeña en la ventana Cuando me dijeron que había muerto no sabía que había caído por la ventana, solo vi a Sam el abuelo De pie frente a la ventana gritando y dando golpes y entonces había alguien intentando detenerme Solamente dije, llévenme con mi bebé, ¿dónde está mi bebé? No sabía que había caído por la ventana, entonces miré y no había agua ahí abajo Era cemento, perder a nuestro bebé así era inaceptable No quiero que ninguna madre bebida jamás la experiencia que yo viví o ver lo que tuve que ver o gritar como yo grité Relató la madre de la menor Asimismo el abogado de la familia Michael Winkleman afirmó que la familia culpa a la empresa de cruceros Pues el abuelo del infante había puesto a su nieta sobre una barandilla de madera junto a la ventana Para que golpeara el cristal Tal como hacía cuando iba a ver a sus hermanos a los partidos de hockey Básicamente el abuelo levantó y lo puso en una varilla donde él creía que ya había un vidrio Ahí la puso pero resultó que no había vidrio alguno Ella va a golpear el cristal como si estuviera en la pista de hockey Y lo siguiente que sabes es lo que ha pasado Dijo el litigante